saludos mi gente y feliz navidad al igual que ustedes yo voy a regalar algunas cosas cosas como esto un rompecabezas cosas como esta y también tienen que ver lo que tengo puesto pero hoy les traigo un especial de navidad con jonathan de jesús empezamos directamente aquí que les regalamos a este niño creo que es un bate y miren lo emocionado que está este chico bueno amigos te deseo todo lo mejor y creo que con este entusiasmo va a llegar a algo con este deporte a este amigo supuestamente le van a regalar lo que él más deseaba y es un perrito en verdad algo muy bello cuando uno recibe su perrito excusenme mi gente si me ven así lamentablemente la perrita mía cielo que ustedes también vieron muchas veces en este canal hace aproximadamente unas semanas se me fue y bueno si este vídeo me puso un poco emocional creo que continuamos mejor a ver amigo que te van a dar a este amigo mínimo le regalaron 50 millones de dólares si no no me explico esta reacción un playstation 5 para este amigo creo que lo estaba esperando a este amigo a este amigo le regalaron una foto de su padre fallecido muy tierno este regalo y definitivamente mi favorito hasta ahora aquí el regalo para su hijo de unos meses una salota de baloncesto y definitivamente cuando tengo un hijo su primer regalo aquí otro pelotero por lo que puedo ver y aquí tenemos su guante me gusta que todavía hayan niños que le gusten regalos como estos pero sé que esta situación también está un poco difícil todo el mundo sabe lo que estamos viviendo ahora mismo y hay algunas personas que lamentablemente han perdido su trabajo etc pero hay un regalo que siempre puedes darle a tu pareja y que estoy seguro que le va a encantar aquí lo vemos como estuviera si simplemente te empacas tú mismo creo que nadie se quejará de un regalo como este pero no solamente es para chicas los chicos también pueden ya ustedes saben mujeres a destapar su regalo aquí exactamente lo que hace y la verdad esto se ve bastante interesante parecen vestidos reales él parece un arbolito para ser sincero ok creo que ya estamos viendo demasiado aquí ok mi gente este está interesante a esta madre le encanta como su hija canta pero ella es tímida y nunca ha querido grabar una canción así que de navidad ella fue a un estudio y grabó la canción favorita de su madre aquí vamos wow y ella ni cuenta se da aún me encanta esto ok ya en verdad no sé cuál es mi favorito este me gustó mucho también a este profesor supuestamente le robaron los zapatos que se había comprado no hace mucho así que los alumnos le hicieron un regalo en verdad lo más bonito de navidad es el regalar eso es las reacciones de los demás y yo la verdad es que ni siquiera estoy pensando en qué me van a regalar a mí sino pensando en las caras que van a hacer mis hermanos mi madre mi padre cuando vean sus regalos me encanta esto este don que vemos aquí se duerme todos los días con la foto de su esposa que ya falleció así que le hicieron este regalo esta almohada tiene la foto de su esposa mmm no adiós y viendo esto está bastante curioso porque uno de los regalos que le vamos a hacer a mi familia es este que es una almohada de nuestra cielito para que ellos siempre la recuerden y tengan algo de ella vamos a ver qué le van a regalar a esta niña es una broma se los digo desde ahora una media y esto es lo que me encanta de los niños ella no está furiosa porque le regalaron una media o un calcetín como lo quieran llamar ella está furiosa porque solamente le regalaron uno y falta la otra un poco más de lo mismo aquí vamos a ver qué le regalan en esta ocasión esta chica una manzana miren miren qué felicidad ok miren esto mi gente eso también lo hacen muchas personas que empacan el regalo de una manera que parezca algo completamente diferente vamos a ver algunos de estos y esto creo que es un abrigo sí aquí tenemos una patineta para el papá pero si abrimos bien es un Captain Morgan o sea un whisky ella piensa que le regalaron un inodoro de cumpleaños miren qué bendita creatividad pero en realidad es juguetes ok mi gente creo que nunca había visto tantos regalos juntos dios mío oh dios un Apple Watch y qué hace oh dios mío imagínense ver esto pensando que le van a regalar una escalera y luego el Apple Watch está por aquí escondido ok pero se toma más tiempo empacar el regalo que lo que vale el regalo aquí 20 dólares para Subway para ir a comer coge mucho cartones comas viejas eso definitivamente es una de las cosas más creativas que he visto en mi vida 50 dólares para comprar en Amazon y lo oh dios mío esto como que cada vez se está poniendo mejor ¿no? literal literal que parece una persona esto esto hasta me diera miedo a esta persona le van a dar un iPad Pro oh dios mío cuánta creatividad padre santo una Nintendo Switch mi consola favorita ¿cómo es que uno llega a estas ideas? dios mi mamá ha tenido el mismo carro durante 13 años nunca ha pedido un nuevo así que mi papá le regaló uno nuevo mucho amor mucho amor eso es bueno pero el carro porfa aquí atrás está oh feliz navidad amiga la vas a tener wow muy hermoso más regalos raros creo para los niños una manzana creo nuevamente sí wow me encantan los niños estos chicos le escribieron una carta a su madrastra que si ella quería adoptarlos y es definitivamente un sí aquí abrazo si necesitas una idea para tu papá aquí tenemos la idea perfecta y creo que quiero uno de estos para mí también esto se ve genial esta niña quería un ipad de navidad y de aquí sacamos el ipad supongo pero no se preocupen mi gente esto solamente fue una broma y por aquí creo que tiene su regalito y aquí está su ipad o sea su tablet de la misma este niño quería un celular la caja de un iphone bueno mi hijo pero por lo menos te dieron tu celular no te quedes este amigo quería un playstation está tirando muchos te amos aquí ¿qué es esto? ¿una almohada o qué? pero bueno si le compraron el playstation simplemente le hicieron la broma con la caja algo similar supongo con el nintendo wii este es un poco más viejito este video supongo la cara de felicidad espero que esto no sea una broma este niño está como muy feliz qué crueles son espero que le hayan dado su consola porque esta niña no se lo perdonará un perrito le regalaron y le pusieron el nombre que él quería o sea él deseaba un perrito volteate amigo que tierno me voy continuamos miente si no yo vuelvo a lo mismo aquí un celular esto parece un celular y miren qué emoción estoy casi seguro que esto es una broma iphone 4 que este es un poquito más viejo también y solamente es un cartón de un celular bueno mi gente yo todavía estoy a tiempo creo que va a ser alguna bromita también a ver otro celular bueno bueno megan que no sé el celular que tú querías uno tiene que estar un poquito más agradecido y el colmo es que aquí está el celular solamente fue una broma y ahora muy feliz eh sí sí a pedir perdón pero todo bien y si mi gente espero que les haya gustado el especial de navidad de jonathan de jesús en verdad simplemente quería hacer un video con este tema estoy mil gracias a cada uno de ustedes ya que ustedes me dan un regalo cada día les deseo una feliz navidad espero que la pase muy bien en estos días de fiesta y si antes de terminar como siempre algunos saludos para algunos de ustedes saludos a daniela a juan alberto a jasmin a césar a diel a freddy a mi tocayo jonathan a alex y por último a kazume y si tú también deseas estar en los próximos saludos simplemente me das un comentario aquí de abajo y me dices quizás cuál de todos estos videos fue tu favorito y con un poquito de suerte estarás en los próximos saludos y si mi gente yo no hay más nada que decir si todavía no lo has hecho pasa por mi segundo canal donde subo videos satisfactorios por aquí este canal tengo que hacer dos fotos si te suscribes por aquí más videos míos y por aquí todas mis videos reacciones y si mi gente espero que tengan un maravilloso día hasta la próxima